We got a revolution Citamos a cinco colegios públicos, los invitamos a ser evaluados Cada grupo tiene un coordinador y a su vez ese coordinador tiene entre cinco y seis testeadores Estos testeadores están encargados de evaluar en esta primera instancia la actitud física Tres pruebas, flexo de extensión de brazos, saltar y alcanzar y 50 metros También se los mide y se los pesa Estos datos se recopilan y se envían a la página web del ENAR Para detectar talentos para las Olimpiadas Juveniles 2018 Están muy entusiasmados Nos preguntan mucho, quieren saber cómo sigue este proyecto No solo para las Olimpiadas sino si van a hacer algo con ellos en cuanto a nivel deportivo Así que los veo muy entusiasmados No solo para las Olimpiadas Es la primera vez que veo este plan, justamente el Plan Nacional de Evaluación. Lo veo espectacular, me parece bárbaro, no solo para los chicos, sino para todo el país. Podemos detectar talentos y detectar también la forma de trabajo, cómo estamos trabajando. ¡Gracias por ver el video!